a la mierda que raro conozco un pata que esta con un francés que es recontra gay bueno los dos son recontra gays pero uno de ellos se les nota bien gays y además los huevones están como hace dos años pensaba que el peruano ya le había dicho a su familia que era gay y hoy día va a ser la va a ir a decirle papá, mamá, soy gay si, la revelación del sexo yo no puedo ser tan hija de puta si, no más no es problema amigo ya que estamos así sincerándonos que ibas a decir Ruben tu también eres gay, no hay problema amigo ah amigo amigo mira pero ya está parado en el medio como si fuese el bolívaro que fue hermano, que fue vas a sacar todo el día si, me fui a ponerme en medias no hace frio esta lluvia en la mierda quiero ponerme en el medio como si fuese el bolívaro están acá, ahí los veo y acá también están Me dieron tu escala de vengalas Ni bien Es rico Acá arriba yo, ¿no? Ah, el techo está Lo marco, ahí Talió Verde, perdón Creo que hay dentro de la caer también gente Justo, estamos sincronizados Hay uno más ahí Sí, sí los veo Yo he visto en naranja Isaac Está acá en azul ¿Será el mismo que en naranja? Yo creo que sé Sí, casi seguro que sé No llegué Acá, 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 acá Conmigo voy a rematar Voy 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 Ahí, arritrás Yo le levanto, yo le levanto Yo le levanto Venga, amarillo Venga, amarillo Joder, por qué Mierda, mata el rey El escorpión Lo que va a cambiar Sí Báilete, báilete Ajá Una bailadita Ajá Mierda, pero este baile parece el epilexte, compadre Sí, ¿no? Sí, ¿no? Jajajaja So freaking weird Mucho movimiento tenía el baile Demasiado poder Estamos en zonas de paso Mierda, vamos Muchísima la diferencia entre la Karch y la M24 Sia Eso sí Que, pero a ti te más te gusta la M24, ¿no? Me gustaba, pero ahorita ya no No, no La ha dejado La ha dejado Uy, no mejor Siempre, siempre Bueno, están preparados para un nuevo mapa de Ranges, del clásico Que van a poner el carrito que viene en la bengala No es el DRM, sino la camionetica que sacas aquí en este mapa cuando tienes mi moneda ¿Sabes? Ah, sí Ah, sí El UA blindado Es muy, muy buena Es mucho más práctico Y también te viene en la caja de la... la Thompson Uh-huh Uh-huh Yo sí, yo extrañé ese ángel Me gustaba mucho más Se supone que la intención que están teniendo los de Krafton es... Verga, mira lo que acabas de conseguir, eh Un dembo Tejor Eh... Lo que tenemos de Krafton es que quieren intentar hacer el juego... Eh... Con mucha más física Pero que ya tiene O sea, que entre comillas sea más... verdadero Más realista, claro Porque hay otros juegos, tipo... El... El Call of Duty Que... Me iba a ser mejor que... que esto En tema de... Jugabilidad Más realismo Más cosas No sé Parece bien A mí lo que me interesa es que puedas destruir las estructuras Que las paredes tengan... Ah, eso sería pajaza como el Battlefield Ah... Con... Cuando sacaron... Y eso lleva muchas otras mejoras, por ejemplo Claro, eso va a ser que el juego pese como... 70 GB, 80 GB Pero bueno, no importa Para eso es que se está pagando, ¿no? Ajá En el... Me acuerdo cuando pusieron eso en el Battlefield 4 Era pajaza poder reventar edificios de... 40 pisos y tú veías como se caían y los hacías a punta de... Nada, de disparar, de poner la C4 y todas esas cosas ¿Crees? No sé, sería bacán, pero no ¿Ustedes creen que llegaríamos a eso? Que llegue... Que llegue... Llegueríamos porque este... Este motor que tiene este... Este juego es el... Ni siquiera es el Unreal 3 Es un... Motor ahí todo rápido... Coreano que... Hace que el juego se veía así medio... Más o menos Pero físicamente está muy dañado, po Tienen que hacer una... Una reestructuración de todo el mapa, prácticamente Fácil... Fácil... Pute... Espero que no saquen un... PUBG 2, ¿no? Pero... Era la intención principal ¿Ah sí? ¿Que saquen un PUBG 2? Un PUBG 2, sí Porque hacer... De nuevo todo el juego era muy terioso Entonces sale mejor Claro Entonces sale uno nuevo Y... Ah, maña Claro, en un PUBG 2 yo sí me imagino ya tener todas esas físicas No destruir edificios No, no, no Me imagino que el tema de también la... El pico y poder... Eh... Cambiar la morfología del terreno, eso también... Interesante, ¿no? Como concepto, pero que no funciona muy bien en este juego, ¿no? Como uno se... Como un segundo juego en donde ya se tiene consideración todo eso No, pero tal vez sea eso, ¿no? Tal vez sea solamente una pruebita para un segundo juego, ¿no? Un PUBG 2 en donde ya la física... Del juego sea mucho más pendeja Como dice Crystal Poder llegar a... Cambiar con explosiones el terreno... O... Llegar a poder... Ejercer fuerza sobre los edificios... Sería paja, pero... Cambiar los delitos enteros en este banco así... Ah, acá está Eh... Tiré ese 4... Y ya quitaron el back ese que hacías que... La C4 se vaya fuerte... Ya no se puede... Y... 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 Ah, estamos en zona. Tengo mira larga. ¿Cuánto? Ah, cualquiera. De dos, tres, lo que sea. ¿Buscas? Eh, sí, no he encontrado. Aquí hay cuatro. Ah, encontré cuatro justo, Graciela. En zona, mira. Espera. ¿Dónde quieren ir? No sé dónde quiero. ¿Por acá? Vamos, vamos. Vamos, ¿qué? Vamos, ¿qué? Venga, hijo. Venga, Alejandro. Vean un chase. Venga lejos. No me agarré todo ese lojo. Ah, me voy a meter y a ver si me disparan a mí. No me agarré. No me agarré. Venga, 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 venga. Para tomar esto ya. Vamos, Rubén. Sí, sí, sí. Al toque, al toque. Rubén. Está triste. Al toque, al toque. Hay gente acá. Pero nosotros estamos bien acá. Oh, no, no. No. Dame. No, no, me quise. Hay gente acá. Y... Ahí no. No, no, venga, venga conmigo. Ahí no vayan. Vengan conmigo. Vale, 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 vale. De frente a su casa. No, conmigo, conmigo. En amarillo no hay gente. Vengan acá donde yo estoy. ¿Por qué? Ahí los van a escuchar, ¿ves? Mira, ahí está. Ahí los veo. Se están peleando ahí. En naranja. Son los equipos. En naranja. Tienen en la puerta. Sí, sí, me están disparando. Se disparan. A ver si nos toca zona. Debería, ¿no? Mata, mátalo. Bien, huevón. Campeón de mierda. Los compas están más atrás. Hay uno más adelante. Hay uno más adelante. No, puede estar por acá por negativo, eh. Está ahí. Está ahí. Por acá. Ah, no te pasionó tu plan, ¿verdad? Vamos a matar a mi marido. Ah, no, era mujer. Se huevió. Ah, ahí está, ahí está. Está acá atrás. Acá está. Ahí, ahí lo veo. Está ahí en naranja, justo en esta esquina. Mira. Pero aquí, mire, mire. Ahí, mire. Ahí, mire. Tiene dos tiros. Tiene dos tiros de mini. Me voy con el auto, joder. Sí, sí. Puedes darle la vuelta al de amarillo. Mira ahí. Hay uno más. Aquí, detrás del tractor. Entre el tractor hay uno. Al de amarillo le puedes dar la vuelta. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Rubén, ¿ves el de amarillo? No. Aquí en azul hay uno, tienes que ver. Lo veo, Rubén. Está en amarillo, está en amarillo. Está en amarillo. Está en amarillo. Al otro lado. Acá lo veo, lo veo. Está conmigo. Está corriendo para acá. Ya, muertos, muertos, muertos. ¡Bah! Bien, Madrid. El bicho saltó y se murió. Sí, justo hizo la de... La de Mario Bros, pero le salió palo. Me ganó una granada de eso de defensa. Otra más, aquí dos más. Mira, venga, una y una para cada uno, para que tengamos. Uy, uy. ¿A qué? Uy, uy. Bengala. Bengala es de defensa. Bengala? Bueno, yo la llamo así. Ah, bengala de defensa. No, no, sí, bengala. ¿Sabes? Emergency cobert flare, o sea. Bengala de emergencia de cobertura. Ah, eso, eso. Me la da, me la da, me la da. En azul, en azul, en azul, en azul, marca azul, marca azul. ¿Qué es eso de llamo? Dios mío, Deusónico. Yo golié, tú empataste. En tu casa, escucha tus manos. Ok, 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 ok. ¡Esperrbano, bebo! ¡Begue! Nos quedamos aquí o regresamos ahí al otro lado? Podemos avanzar un poquito más y pelear aquí, sin esta. También, vamos. Por ahí hay fugas, hubo, vieron, no sé. Había una ratita que se estaba acercando, menos mal que este loco la vio, si no me hubiese hecho lo más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando lo vi me agaché y él me iba a ir para mí, no sé, no se percató que estaba allá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Hay gente disparando hacia adelante. Hay gente aquí, hay gente aquí. Está aquí, tiene penaventa. Voy, 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 voy. No, amigo. What the hell? O sea que tiene penaventa. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, háganme cobertura porque me voy a ir por allá de nuevo. No, por allá. Ya está acá, no te abres. Está aquí, miren. Uy, no, amigo. No, amigo, amigo. Hay dos. Yo curo, yo curo, yo curo. Yo curo, yo curo. Yo curo, yo curo. Yo curo, yo curo. Yo curo, yo curo por acá. Venga, se molesta. Que no te bajes acá. No lo vi el otro. Al menos escapó Alejandro. Sí, está por azul. En amarillo. ¿En verde está? ¿No está en amarillo? Sí, en verde, detrás, detrás. Son dos. Atrás de este huevo. Atrás de este huevo. Ahí. Ahí uno de tres. Ven, ven, ven. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Alas, son varios. Vaya, 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 vaya. Cura, 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 me muero, muero. Yo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Hay los tipos acá. Corre, corre. No, ya muero. Fíjate que me están, a mí me están dando, puta madre. Eso está acá ahí adentro ya. Es que erogoso es ese mierda. Mátalo lejos. Nada del todo claro. Está en guchito. Ay, me lo voy. Tranquilo. Cagazo. No. Va, va a venir la gente de allá ahora. Ah, puedes agarrar los chifres míos, ¿verdad? Sí, también. Es que ahí, en naranja hay uno más. Ah, pero está allá. Puedes agarrar todos los chifres, profe. El mío ya está en mitad de la nada, así que ya fue. No, no. El mío, el mío, el mío. Allá, el misogujo me arroba a otro. No, 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 no. El mío, el mío, el mío. Está ahí, ahí. Ah, no, no, no tenía tres, está ahí. No, muévete. Muévete. P*** que... Cuidado atrás. Aguanta, aguanta. A mis ojos. Mira, aquí está. Aquí te vas. Mira, aquí está. Bien. Bien, voy a revivir. Bien, voy a revivir. Mira, voy a revivir. Hijo de puta. Que muchachos tienen para regresar en mi tía. Bien, gracias. Gracias, maniato. Gracias, maniato. Alta un otro equipo, ¿no más? El del verde. No le digas. No le digas. Que bonita. Y ahora sí. Ay, no digas eso, por favor. Looten en sus propios cositos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, siguen en verde. Sí, siguen en verde. ¿Habrá llegado gente amarillo? Ahí la quiere para que usen sus propios loot. Se están matando, se están matando ahí, mira. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. No tienen, no tienen sus... ¿Cuál? Se les cayó a los amigos. Se les cayó a los amigos. ¿Y qué salí de aquí? Vale, ¿cuál es mi loot ahora? Dame mi mochila. No veo antes de morir. ¿Dónde morí? Tienen 40 segundos, muchachos. No cambió nada. Yo estoy, yo lo estoy todo ya. Aquí tengo dos auticos para movernos mover y ponernos cerca. Con tres, con tres mío. Uy, tenemos acá. Ya, me voy. Vamos, muchachos. Listo, Dios. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Vamos a tener que hacer la rotación aquí cortita en esta montaña aquí. Ok, ok, ok. Por ahí hay gente, ¿eh? Pero vamos, no queda otra. Estoy yendo, estoy yendo. Vámonos, 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 manero. ¿Ves? Están acá. Ok, entonces... Tengo gente acá. No. Tienen que moverse ya, manitos. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no Lo veo aquí, miren. Podríamos ir a amarillo. Cuidado. En amarillo hay uno. Creo que estás solo. Retira el flash. Maté, maté. Atrás, no tengo que atrás. Atrás, hay dos atrás. Me río, me río. Tocame, tocame, tocame. Corre, corre. Me ha rotado. Es que estaba aquí cerca. No, por favor. No, por favor. Lo bueno que no me moví. Qué río, qué malo. Sí, a Cristo. Tiene una antorcha. Está bien, está bien, está bien. Cuidado. Bien. Qué malo, weón. Cuidado. Qué joder, ese manio se ha entrado. Llegaron apagadito. Está en la montaña a tu derecha ya. Derecha. Ahí está, mira. Tiene para revivir, ¿se parece? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Están ustedes cerca. Están bien. ¿Están rápido? Cuidado que hay uno más izquierda. No lo veo. No lo veo. Creo que está en el... Ah, sí, ya lo vió, ya lo vió. Está ahí. No lo veo. Amarillo. Ven, ven, ven. F***. Son dos, dos, tres. Son dos, dos, tres. Son tres, son tres, son tres, son tres. Son tres. Se van a revivir al de la izquierda. Reven y cagando. No me cagando. No me cagando. No me cagando. Ya se lo he caído. Ya, que hago, que hago. El... El... Lo tiene, lo quede. Lo tiene acá yo. Bien, marrón. Bien, marrón. Mira aquí encima. Bien, marrón. Mierda Hizo Halveres El dijo que si ganaba esa partida Y yo le dije que no, porque usted no va a ganar Si dijo? Aca si le digo a su amigo Nosotros la ganamos No Es el buen caso Como en 8 Mira que me quedo volando Me quedo volando Me quedo volando